Buenos días. Mientras se van conectando, les vamos platicando a nuestros invitados, que esta es la sesión número 17, Rosario. 16. 16. Número 16 de este seminario, Vivir el confinamiento de Internet como herramienta clave. Un seminario que nos ha permitido, para quienes nos han acompañado, ver cómo hemos reflexionado sobre diferentes temas que van desde el ámbito laboral, el ámbito personal, cosas que nos ocurren a todos en cualquier circunstancia, aunque hoy decidimos relajarnos un poco y hablar solo de lo que nos gusta. Y decidimos enfocarnos a las series porque estamos seguras de que alguien ha visto alguna vez en su vida una serie, ya sea de televisión o ahora, desde las plataformas que tienen un gran catálogo y uno no se da abasto con la cantidad de propuestas que hay todos los días. Y bueno, pues agradecerles a quienes se están conectando, que nos acompañen como cada sábado, desde cualquier punto del estado, desde otros estados y por supuesto más allá de nuestras fronteras. Si ya se están conectando por ahí, Karina, Mariela, que siempre nos acompañan desde Argentina, les mandamos un saludo. Y bueno, yo me desperté y comentaba hace un ratito con Steph y con Edson que se conectaron un poquito antes, que me desperté como recordando qué series de televisión había visto y así me vinieron a la mente quizá algunos de los que nos están acompañando se van a acordar de Nikita, de Elliot Ness, de Llamadas de Medianoche, que a mí me gustaba. Steph no tiene la menor idea de cuál era esa serie, Los Años Maravillosos, Doctor House, La Ley del Orden y así como más modernonas, la de Glee. Y bueno, también dije, bueno, ¿y cuáles son las que me gustaría recomendarles de las que he visto últimamente? Bueno, de eso un poquito vamos a hablar y hoy hemos invitado para esta mañana de sábado a Edson, que nos acompaña desde Guadalajara. Muchas gracias Edson por estar aquí con nosotros. A Osvaldo, que está en la Ciudad de México y Steph, que se encuentra aquí en Toluca la Bella. Bueno, pues Rosario, como siempre, puedes arrancar con los primeros comentarios y hacer las primeras preguntas para, o más que preguntas, esta vez yo creo que, insisto, estamos más para recordar y para señalar cuáles son las series que estamos viendo y por qué las recomendamos. Rosario. No, bueno, la idea, como ya saben, 16 semanas haciendo vivir el confinamiento, si tienen ahí su abaco al lado, quieren decir cuatro meses, o sea, sí, digo, yo sí tengo que hacer cuentas y digo, güey, cuatro meses de sábados teniendo que producir la vida para ver si nos dan ganas de levantarnos. No sé, digo, igual ustedes son de los que están súper emocionados y entrados en el tema de la pandemia. Claro, al principio estábamos muertos de terror y no queríamos salir ni siquiera al patio. Y ahorita hay gente que tímidamente va a comprar zapatos, ropa, yo no sé para qué, ¿verdad? Porque no sales de tu casa a la sala, pero bueno, cada quien, cada quien. O hay los que ya se animan a ir al cine. Yo personalmente tengo que reconocer que soy de las que todavía me da miedo pasarte la recámara a la sala. Sí vivo como con cierta angustia y terror. Y se vale, y se vale, ¿verdad? ¿Por qué no? Bueno, este, y cuatro meses haciendo esto, sí, ya es demasiado, ¿no? Ya, ya, cuando termine el año vamos a dar constancias, ¿no? De haber participado, pero bueno. Entonces, cuatro semanas haciendo este trabajo, que la verdad ha estado muy divertido. La idea fundamental era despertarnos, tener un motivo para despertarnos los sábados, hablando como de temas que tenían, que estén alrededor de este confinamiento, que empezamos llamándole cuarentena, que ya francamente no es cuarentena, como ustedes bien saben, y si saben contar, pues si esos son cuatro meses ya de cuarentena, pues ya, ¿no? Ya viví todas las cuarentenas que iba a vivir en mi vida juntas en lo que va de este año. Y uno de los temas que tiene que ver con el estar encerrado, sobre todo a un inicio, ahorita creo que ya medio nos aprendimos a vivir en confinamiento, pero casi a un inicio uno tenía como esta idea de que iba a hacer muchas cosas. Justamente tuvimos una sesión hace ya algunas semanas, no sé cuántas, a donde hablamos del tiempo libre. Y uno de los temas tenía que ver con las series. Pero además quisimos hacer un tema especial de series, porque nosotros tenemos que reconocer, estos sábados no son para ponernos doctos y hablar y citar y no sé qué, sino para compartir entre cuates. Entonces, lo que sí era cierto, al menos yo tengo que reconocer en mi caso, y ver con certeza también, Arely es distinto porque igual es más joven y tiene... Pero yo no soy experta en series, francamente, ¿no? Y francamente soy bien mala para ver la tele, soy muy mala para ver la tele, porque casi cualquier cosa me aburre. Yo creo que yo soy la que me aburre, por supuesto, no es que los programas sean aburridos. Pero tiene que ser algo que realmente me llame la atención para poder verlo. Y no puedo verlo, no puedo ni ver la tele en mi recámara, donde sí tengo una tele, que está de adorno, pero si la veo, la prendo, a los tres segundos yo ya estoy dormida, porque o me tiene que súper atrapar. Entonces sí tengo que reconocer que soy muy mala, ¿no? O sea, no me voy a poner aquí de, ay, no, las mejores series y por año y por época y por... No, creo que en mi vida he visto muy pocas. Por esa razón sí está muy padre para gente como yo, que somos como más grinch de las series, pues que nos digan, no, mira, o sea, sí, dale la oportunidad a esta, a esta otra, esta puede tener estos temas, no sé qué. Claro que he visto algunas en mi vida. No sé cómo estén los colegas que nos están siguiendo, a lo mejor sí son así súper, ¿no? Así súper deep en las series y les súper interesan y se han visto todas. Algunas a lo mejor son como yo. A lo mejor antes, antes me refiero cuando era como joven, pues sí tenía tiempo de ver más, pero cuando era joven y tenía tiempo de ver más no había tanta variedad. O sea, lo más cercano a las series en mi época eran las telenovelas. Y la verdad es que veías una y ya habías visto todas, con todo respeto, ¿no? Para los productores. Pero ahora hay una variedad infinita que ya no sabes ni para dónde irte. Y luego hay los que son obsesivos como yo, que como no me puedo esperar y si está la serie, ay, oigan, me he hecho completas y me gusta. Lo cual es una tragedia para mi vida también, porque si tiene, yo que sé, 20 capítulos, ahí me tienen pegada, yo con la angustia no puedo ni dormir de saber qué le va a pasar a la chava. ¿Cómo son ustedes? Ustedes espero que sí sepan de series y que nos instruyan, que nos den luz. Por acá ya hay colegas que ya están sugiriendo. Yo diría que al final a lo mejor lo que va a valer la pena, después de todas las sugerencias, va a ser hacer una lista y compartirla, ¿no? Desde el Facebook, compartirla en Twitter, porque si hay algunas que igual y valen la pena, ¿no? Yo ahorita estoy clavada en una, pero primero ustedes díganos, cuéntenos si las ven o nada más están aquí para decir que no, que son horrendas ver las series. Cuéntenos. Usted, inicia. No sé, quien quiera, quien quiera. A ver, Echon. Usted, subimos, subimos la palabra. Yo sí me considero seria adicta. No soy gurú, cabe mencionar, no soy una profesional, pero soy seria adicta. Y también me pasa lo mismo que a Rosario. De pronto es complicado que si inicio una y me clavo, yo le doy dos capítulos, la verdad. Si al primero no me convence, le das una segunda oportunidad. Pero si ya el segundo no te convenció, es una serie que no te va a atrapar y no te va a convencer. Pero es importante darle la segunda oportunidad. A mí me pasó, por ejemplo, con Scandal, que la primera, dije, esto es una telenovela, el segundo me la aventé y termine la serie completa. Hay series, obviamente, dignas de maratón, que si te sientas, no te levantas hasta que termines, pero también hay series que no te lo permiten. Por ejemplo, Grey's Anatomy, que tiene 18 temporadas, se te va a la vida ahí. Y la verdad, Grey's Anatomy no me gusta, discúlpenme, fans. Pero es una cosa súper larga, todo el mundo se muere. Ay, perdón por el spoiler. Pero es una cosa terrible. Entonces, sí depende mucho, la verdad. Yo recomendaría que le den oportunidad a las series conforme al humor en el que estén y conforme a los gustos. Hay cosas, por ejemplo, yo el terror, no. Soy súper cobarde, me estresa y es una cosa horrible. El terror no le doy una sola oportunidad. Oye, perdón, no estoy de acuerdo hasta en las pelis. O sea, a mí sí, aunque sea un monstruo de, ¿cómo se llama? De sabana, yo ya me espanté, me espanto de veras. Por eso no me gustan las de susto, no. Depende mucho también del humor. Por ejemplo, Dark es una serie súper famosa que está de moda ahora, pero sí necesitan sentarse y verla. Vamos a ir haciendo la lista. Cuenta la atención. Dark. Acá Stephanie dice, véanse Dark. ¿En qué plataforma se ve? Dark la pueden encontrar en Netflix, pero sí necesitan verla con toda su atención puesta en la serie y sí necesitan dedicarle tiempo porque tiene todos los detalles chiquititos de los enlaces con los personajes que se te va a... ¿De qué va Dark? Digo, se escucha oscura, pero ¿de qué va? Dark es una serie alemana que tiene como premisa los multiversos y los viajes en el tiempo. Ay, no voy a sacar... ¿Voy a tener que sacar mi calculadora? Calculadora, tonto que no, pero sí van a tener que tener una libertad con anotaciones para ir sabiendo quién con quién, de qué familia. Son tres familias, tampoco está tan complicado, pero sí quién con quién, cómo. El abrigo amarillo, bueno, el impermeable amarillo es imperdible, es una cosa maravillosa. También depende mucho de eso, de la producción. No voy a meter todavía en ese campo. Primero, denle... Mi recomendación primera sería, háganlo dependiendo del humor en el que se encuentren, y denle al menos dos oportunidades. Pero a ver, entonces, Dark va un poco como de esto que dices, como una cosa medio ciencia ficción, ¿no? Por ahí, ¿ok? Eso está bueno, si es ciencia ficción, pero luego hay unas de ciencia ficción que sí son demasiado deep, deep, y que tú dices, oye, yo hoy quería algo leve, no quería sacar mi cuaderno de apuntes, pero dices, es más o menos medio eso. Tú, esa, ¿en qué categoría la pondrías? Categoría... Categoría ciencia ficción y con toda la atención puesta. Sí, pero tú dices que depende del mood en el que andes. Entonces, ¿qué mood necesito para ver dark? ¿Dark? Necesitas tener toda la atención, concentración. Mood concentrado. El mood del tiempo libre. Así es. Y a uno sí los hace fanáticos, entonces... Además, debo decir que está... Estos invitados, quienes hemos coincidido el día de hoy, tenemos a Edson, que representa la generación de los años 20. Steph, ya tiene porra calado mío, ¿no? ¿Ah, sí? Aunque le cueste trabajo, respira profundo, la tomamos de las manos, representa ya a la generación de los años 30. La gente, sí. A Osvaldo no le pregunte... Entonces, Osvaldo y yo representamos a la generación de los 40. Y Rosario... Yo de los 50, ¿cómo no? Sí. 50. Entonces, aquí ya tenemos una buena... Un buen ojo para ir diciendo qué nos va gustando también. Porque habrá series a las que nos pueden gustar a todos. Y habrá series que obviamente nos identificamos más también por lo que estamos viviendo en la vida, ¿no? Edson. A ver. Yo, en primera, algo que... Estoy de acuerdo en que vamos a hacer como diferencias de qué tipo de serie de repente cala más llegando a cierto momento de tu vida. Pero a mí me pasa algo de lo cual mi generación, por así decirlo, es muy fan y yo nomás no puedo. Tal vez porque me acostumbré a otro ritmo. Eso de verse de sopetón una temporada completa, nunca he podido, nunca he sido tan fan porque sí me quedé mucho con esta cultura de... por la televisión por cable de ver los episodios por semana, de estar la semana así pensando. Aparte de que nomás voy a dedicarle una hora y no tengo el riesgo de ponerme todo el día ahí e ignorar los 50 pendientes que puedan andar. Sí me quedé con esta idea de que en la televisión estar toda la semana emocionado, toda la semana esperando a ver qué va a suceder en el siguiente capítulo, dar chance de comentarla con tus compañeros, con tus amigos, con tu familia, de no, pasó esto, ¿qué crees que va a pasar? Que yo creo que es una parte muy muy cool del formato de la televisión que es que te permite comentarlo y que llega a ser más atemporal que incluso una película y puedes comentarlo más seguido y la conversación es más constante y que a veces pasa con series como las de Netflix, que no sé, te saca Stranger Things completa en una semana de julio y las primeras dos semanas de julio se está hablando de Stranger Things por todos lados, pero después ya, nada. Pero a ver, una pregunta antes, antes de pasar a la siguiente y que las recomienden y tal. Más allá de la distribución, o sea que esta cuestión de que uno puede ver las series un poco como sobre demanda, que sería la lógica de los servicios de streaming, ¿no? O sea, yo puedo clavarme y ver todas juntas o ser súper cool y verlas solo los jueves de siete a ocho. Yo creo que nadie haría la de que si no la vi este jueves me saltó el capítulo, ¿verdad? Nadie haría eso, pero no como si fuera teletele. Que esa diferencia respecto de las telenovelas, fíjense lo que les voy a decir, y las series, más allá de esta distribución, digamos, y de esta decisión de si yo las veo todas completas o decido cuándo verlas, ¿cuál es la diferencia? Más allá del tema de que siempre es la... No, básicamente... Más allá de los temas, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que es simplemente como una decisión personal de cómo a tu ritmo e incluso como la serie en cuestión te termina gustando. Yo creo que es meramente una decisión subjetiva, pero lo comentaba más que nada porque en donde creo que sí se nota es que hoy en día Netflix sabe que como tiene este formato de sacarte tus temporadas el mismo día completas, dice, ¿sabes qué? Ok, yo sé que vamos a estar dos semanas con esta, tengo que estar preparado para dentro de dos semanas, un mes, tener esta nueva serie preparada que incluso creo que puede ser medio abrumador porque hay mucha oferta, hay muchísima oferta hoy en día a comparación de hace 10, 15 años de series de televisión que está muy bien porque hay diferentes tipos de historia, pero pues como todo ese cambio en cómo se consume gracias a los servicios de streaming, aumenta la oferta y pues ya depende de cada quien si es como, uh, muchas series para ver o, uh, mucho para ver por dónde empiezo. Y yo pienso que si hay una diferencia, lo veo desde mi propia experiencia, porque en otro formato, tú veías, pienso, lo decías un ratito, ¿no? Doctor House que salía una vez a la semana. Si yo no tenía tiempo para verla el día que salía Doctor House, pues ya me jodía y no tenía posibilidad de volver a verla. En cambio ahora, si yo no tengo tiempo, o sea, yo decido en qué momento puedo verla, por un lado, y también decido si hoy se me antoja ver cinco capítulos de la serie completa o si decido ver la mitad de la serie o si decido ver medio capítulo. Creo que eso es hoy una gran oportunidad. A mí, a mí, digo, he visto series en las que a veces solo veo la mitad de un capítulo antes de dormir. Aunque sigo con la duda, porque a ver, yo lo que decía, más allá de la forma de distribución, ¿no? Más allá de que la serie se distribuye un poco a demanda, o más bien un poco, sino a demanda, y la televisión, la televisión, Televisa, 1980, que siguen existiendo, telenovelas, por supuesto, están ahí. Y hay una diferencia sustancial entre ellas. Por ejemplo, por supuesto que es más fifí, ahora de moda la palabra, ver series. O sea, uno sí puede hablar de series y ser cool, pero si hablas de telenovelas, ya eres como, ¿no? Como que old fashion y como naco y como, ¿sí me explico? O sea, más, ¿o no? O sea, no hicimos un programa de ahí vamos a hablar de telenovelas, porque eso es como, no solo oldie, no solo viejito. Podemos hablar, podemos hablar de telenovelas. Claro. Y yo puedo recordar un montón de telenovelas. Claro. Hoy el tema central, lo dijimos, más que entrar en la profundidad de la reflexión, es en, ¿cómo vemos las series? ¿Y qué series estamos viendo? ¿Y qué plataformas nos recomiendan? ¿Y cuál es el mood que estamos, o sea, que tenemos que tener para ver una serie? Luego pueden o no gustarnos las series. Yo veo, por ejemplo, Mariela dice, yo soy de una generación que lee más, ¿no? No me gusta ni la televisión ni las series, y está padre. Pues estamos aquí para hablar de series, para hablar sobre las plataformas, sobre el mood que debemos tener, y cuáles son las series que ustedes nos recomiendan para, o sea, pues para que podamos darles una oportunidad como dice Estef. Osvaldo. Ah, bueno, me agarraron buscando otros audífonos. Este, pues, yo no era, no era fan de las series hasta el confinamiento. O sea, sí, para mí esta relación me vino como anillo al dedo. Yo nunca tuve la atención y la paciencia para ponerme ahí a seguir toda, toda una serie hasta que me vi obligado. y me volví adicto a muchas, a muchas de ellas. Sí, este, fue, no había escapatoria. creo que lo que menciona Estef y sobre el mood es muy importante porque, por ejemplo, yo empecé a ver una serie que me pareció que estaba estupendamente hecha, los guiones, la edición verdaderamente fabulosa, visualmente muy atractiva, Fargo, pero era deprimente, era absolutamente aterradora, aterradora y para el mood en el que estuvimos, esa la empecé a ver al inicio del confinamiento. Entonces, mi esposa y yo dijimos, no, no, está muy padre, pero no nos deja, no nos íbamos a dormir con buen ánimo. ¿en qué plataforma y en qué mood debes estar? Siguiendo la lógica de la recomendación. Es Netflix y el mood debe ser que eres fan de las series policíacas y de asesinar. Dice Dante que da más miedo ver series de política. Ah, bueno, eso sí, ves los noticieros y supera todo eso. Y Ale Guerra por acá dice, Dark necesita mucho, mucho humor y vale toda la pena. ¿No? O sea, le voy a dar una oportunidad a Dark, no la he visto, le voy a dar una oportunidad a Dark. Mi esposa fue fan, es fan de Dark y yo no la seguí con ella y como dice Steffi, fue imposible. O sea, si hay otras series que ella empezaba a ver y yo me unía en algún momento y captaba por dónde iba la serie, pero con Dark es imposible. Es que es eso lo que yo iba a decir. Osvaldo, yo pensaba que a lo mejor una de las diferencias, pero ahora me dices que no necesariamente entre telenovelas y series, es que una serie tú la puedes agarrar en cualquier lado porque no tiene como un hilo conductor, pero hay algunas que sí, o sea, hay unas que si te pierdes el capítulo sí ya perdiste. No, Dark es imposible, es imposible. Si te pierdes un capítulo, bueno, si no empezaste desde el principio, no va a haber forma de que eso te atrapa. No la puedes ver a la mitad, como Doctor House, si puedes ver cualquier capítulo y da igual, ¿no? Sí, sí. Yo pienso, no sé. Así que yo, yo opté por las comedias, opté por las comedias. A ver, comedias, ¿cuál recomiendas? Definitivamente hay una hilarante que yo lloraba de la risa, que me dolió, me puse triste el día que se terminó la última temporada. Unbreakable Kim Schmitt, la inquebrantable Kim Schmitt, es para destornillarse de la risa. Es un humor tipo Los Simpsons. Es, no, no, la me, la adoré, la recomiendo ampliamente. Si el mood es relajarse, si el mood es pasársela a todo dar, si el mood es... Unbreakable Kevin, Kevin Smith, Kim Schmitt. ¿En qué plataforma? En Netflix. Ok. Retomando, perdón, ahí voy a interrumpir a Rosario, retomando un poco lo que decía Rosario de las múltiples plataformas y cuál es lo que ofrece, efectivamente, nosotros venimos de la televisión, o muchos venimos de la televisión abierta, que de pronto se convirtió en esta oferta estereotipada, y las plataformas de streaming venían como a revolucionar totalmente esto. Pero depende mucho también de lo que uno consuma, es decir, en Netflix puedes encontrar también Mariposa de Barrio, que es la serie de la vida de Jenny Rivera, y tampoco nos estamos poniendo en el mood filosófico. Sí depende mucho de lo que uno quiera consumir. En el tema de plataformas, la mayoría de referencias que ustedes van a ver que hacemos es de Netflix, y no porque le estemos haciendo producción o promoción a Netflix, Netflix, patrocínanos, sino porque el 90, 80% de los usuarios es de Netflix. Digo, también existen los que están en Amazon Prime, los que están en Blim, incluso que tienen mucho contenido de Televisa, los que están en Hulu, los que ya están esperando Disney+, pero también están plataformas como Filmin Latino, que ustedes se suscriben con Facebook y ven series mexicanas de producciones locales, que están también súper interesantes. Yo me aventé ahí la de las mujeres en el cine contemporáneo y las joyas de México, que es de turismo, que te van enseñando todos los puntos como de pueblos mágicos, también está súper recomendable. Los jóvenes, por ejemplo, que ya y Betiso menciona mi edad, los jóvenes como de Edson o más chicos están consumiendo mucha televisión o muchas series en los nuevos formatos que tiene YouTube o que tiene incluso TikTok. TikTok tiene estos point of views, perspectivas, puntos de vista, que hacen capitulitos de un minuto y los tienen ahí siguiendo, ¿no? Tienen al personaje principal, a los personajes secundarios, pero en TikTok. Entonces, las plataformas te dan efectivamente como las múltiples opciones para consumo, pero también van conforme a los rangos. Oye, yo recientemente he visto... No, Ivete, Ivete. No, que a mí me han recomendado La Criada, pero no tengo Amazon Prime. Claro, pero esa es del libro que se llama La Criada de Margaret Mead, ¿no? Me imagino, porque tiene un libro muy famoso que se llama así. No, yo pensaba en HBO, que también tiene como, ¿no? Muchas cosas. Ese no, digo yo, ese es el que, a donde he visto algunas series recientemente, pero ese no es, nadie lo ve, es como X. Usted me hablaba de esta serie que podemos encontrar de todo un poco, ¿no? ¿Cuáles son sus series culposas? Sus gustos culposos. Así que dicen, hijo, sí tengo, o sea, claro, está muy cool hablar de series que ya tienen un reconocimiento internacional que están en el top 10 mundial. Veo aquí un montón de recomendaciones. Dale y ve, gusto culposo. Empieza tú. Mi gusto culposo, yo, una que acabo de recordar, acabo de ver, es Oscuro Deseo. Es un gusto culposo. No lo he visto. Ve la cara, ve la cara de Osvaldo, ¿no? Ya me confesé, confiésense ustedes. No lo he visto. Ah, yo, a mí me gustó la de Polet. ¿Cuál? ¿La de qué? La de Polet. Ok, la de la niña. Yo tengo un gusto culposo, La Casa de las Flores. Ok. Ah, yo también. Fue gusto culposo, ya que cada quien confiésese, o sea, no el perfecto que por favor venga y diga, pero sí. Entonces aquí, gusto culposo de Ivette, Oscuro Deseo, que no le he visto. Estoy haciendo la lista, a ver si luego la, entonces aquí, ¿Ves gusto? Oscuro Deseo, ¿dónde? ¿En qué plataforma? Netflix. En Netflix. Luego, ¿yo cuál dije? Ah, yo dije La Casa de las Flores, que qué horror. Pero sí me gustó y la vi todas, vi las dos temporadas. Es un fenómeno además. La Casa de las Flores, que es Netflix. Luego, Edson, ¿cuál? Ah, yo creo que la mía serie está en Netflix, que se llama Riverdale, que está basada como en el cómic de Archie, es una nueva revisión del cómic de Archie. Empieza la primera temporada, está enfocada a un crimen, un asesinato, tiene esta onda como policíaca, pero van avanzando las temporadas y al final es como serie de adolescentes hecha por una cadena como que va mucho a esa onda. La segunda temporada ya tiene que es su episodio musical. Luego, ya no solo hay un asesinato. ¿En qué plataforma está? La pueden encontrar aquí en Netflix las primeras tres temporadas. Ajá. Están ahí en Netflix. Y ya, o sea, pasa de serie de crimen a tener episodios musicales, luego hay otro asesinato, pero puede existir la posibilidad de que el protagonista sea el asesino, aunque no estuvo ahí. Entonces, es una serie que toma decisiones como arriesgadas, a veces con sentido, a veces no, pero es como tan divertido esperar a ver qué se les ocurre en el capítulo de hoy, que a mí me gusta, yo la disfruto mucho cuando la veo. ¿Pero por qué es culposa? Ah, yo creo, o sea, es que ya cuando la mañana pasó que... Dinos una culposa, dinos una culposa. O sea, si dice, no, yo te digo, La Casa de las Flores me da un poco de pena así cuando la veo, yo de, ay, no me vayan a ver viéndola, así porque es como telenovela, para mí, pero, pero, gusto culposo es algo que tú dices, qué pena decirlo, y ahorita estás diciendo algo que te gusta, eso no es un gusto culposo, Edson. No, pero es que yo creo que igual, o sea... ¿Qué tiene de culposo? Bueno, pues es su gusto, es su gusto culposo, esto es un examen. Es verdad, a mí que, a mí que, claro. O sea, no está tan culposo, pero entiendo que el punto es como que no tiene un hilo conductor, y por eso es culposo. Ajá, es culposo como, porque si me preguntan, no, este, de qué trata, o, este, va, va concentrada en esto, y tú dices, híjoles, es que, sí trata de esto, pero luego al siguiente capítulo, solo, el, porque, esto dice que es un gusto culposo, nada más con que veamos un capítulo, entonces voy a, voy a verla, Edson, voy a ver un capítulo, para compartir tu gusto culposo. Osvaldo. Bueno, yo mencioné la serie del caso de Polet, que es mexicana y que pues tiene unas cosas ahí medio chavacanas, ¿no? Y este... También Netflix. También Netflix, un poco amarillista y pues bueno. Oigan, ajá. Está en Netflix, digo, está en Netflix. Sí, 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 así es. Oigan, y al público que nos está siguiendo, que nos están acompañando, confiésense y a nosotros ya estamos acá confesándonos. Ah, yo también. No, Stephanie, ¿gusto o culposo? No, mi gusto sí es bien culposo. La verdad es que yo me voy a confesar. Yo me aventé toda la temporada de Monarca, la serie que produjo Salma Hayek, que es medio telenovela de una familia tequilera. La producción es impecable, la fotografía es impecable, pero no deja de estar producida por Salma Hayek y me hace un ruidito, ya saben, en la cabeza. Y sí, tiene todo el tinte de telenovela. O sea, pero es muy bueno. Netflix también. Ah, yo tengo otro gusto culposo. La de, la verdad es que la bella, porque el muchacho está bien guapo, la de Luis Miguel. Ah, Luis Miguel. Pero es que el que sale de actor está más guapo que el de A. Devis. O sea, sí. O sea, ahorita que dijo Rosario eso, ¿no les ha pasado que pronto ven alguna serie que tiene que ver con la vida de alguien? Y uno creció, pienso en el tema de Luis Miguel, que puede o no gustarnos, Luis Miguel a mí no me gusta, ¿qué le vamos a hacer? No es parte de mi grupo. Pero el actor que lo interpreta está muy bien hechecito, la verdad. No, digo, yo lo le digo. El punto es que, así como vinieron, porque la serie de Luis Miguel vinieron otras series, como la de José José, y como la de Alejandra Guzmán, y un montón, ¿no? Y de pronto, voy a ventanear aquí a mis hijos, estaban viendo, Jimena estaba viendo la de José José. Un día yo me pongo a verla con ella y que se la estuleo. Porque le dije así como, o sea, para ella era una serie, para ella era una serie, ¿no? Y de repente yo me siento y le digo, ah, pero no se va a casar con ella, se va a casar con... Y Jimena decía, ah, Oye, pero ahí el spoiler estaba en las noticias, ¿no? Que si el cuerpo estaba escondido y esas cosas. Claro, claro, claro. Claro, que en paz descanse, que en paz descanse. Claro, claro, claro. Bueno, hay tiempo. Hay, antes, con Luis Miguel también sucedió un fenómeno súper interesante, porque Luis Miguel, la serie regresó más bien, jaló a los millennials, como yo, a las plataformas de streaming, a Netflix en particular. Ese fue el gancho para que nos suscribiéramos y obtuviéramos las cuentas, las membresías VIP. Con Luis Miguel fue el gancho, porque ya tenía captados como a la siguiente generación, porque ellos lo vivieron y veían a Luis Miguel Real, pero a nosotros nos terminó de convencer para unirnos con la serie, justo por Diego Boneta. Entonces, también hay muchas series gancho. Aquí dice Alejandra Guerra que la de Luis Miguel no es culposo. Yo estoy de acuerdo, la de Luis Miguel no se me hace culposa. A mí, a mí, a mí Luis Miguel, aunque escuches una canción, para mí ya es culposo. Oigan. Coincido. A eso es culposo. Ahora. Perdónale. Yo, perdónale. Oigan, ahora, series clásicas. Así, la clásica, para cada quien, la clásica, porque ya es culposo y ya está. Ahora, la clásica que ustedes dicen, uy, esta es la serie. Va, Setson. La clásica. Está, está. Y para hacer un cambio, usted ya está en Amazon Prime. Estaba en Netflix, pero se la robaron. se llama Mad Men. Es una serie que vi por primera vez ya hace unos añitos. Es una serie del 2006. Tuvo siete temporadas. Y es la historia de una agencia de publicidad en el Estados Unidos de los 60. Entonces, con todo lo que eso conlleva, es una serie que habla sobre todo lo que sucedió sobre esas épocas, enfocado como en su protagonista llamado Don Draper, pues es una serie que aborda mucho como cuestiones de la identidad de un hombre de mediana edad, en esta época donde están sucediendo muchas cosas, donde él estaba, está de cierta manera como en la cima del mundo y en la cima de su vida profesional, pero pues la vida actúa y empiezan a suceder cosas. Es una serie, pues por la trama y por el estilo, es muy como, muy corte clásico, muy así con estilo sofisticado. Técnicamente es muy bonita porque tiene estos decorados. Mad Men. Mad Men. ¿En qué país se produce? En Estados Unidos. Toda la serie es norteamericana. Vale, entonces Mad Men, que es gringa y la podemos encontrar. Es una razón para suscribirse a Amazon Prime. Yo no estoy en Amazon. A mí me da mucha manera pagar eso. La verdad es que igual y si son siete temporadas, los capítulos no son más largos. Creo que el Mood, pues es una serie que sí te permite, si un día te avientas tres y luego hasta la siguiente semana nomás tomas uno y te la vas tomando por tiempos, está perfecta porque tampoco es de esas que tiene ese gancho al final del episodio. Pero para ti esa es una clásica. Sí, para mí es ese. tu concepto de clásico es Mad Men. ¿En qué año fue hecha más o menos? Fue de 2006 como a 2014 más o menos. ¿Qué tal los chavos? Una cosa de 2006 es clásica. Igual y sí, no digo que no, pero está buena la ver. Para esa generación están recomendando The Voice y también el que está en Amazon Prime. ¿Cómo? The Voice. ¿The Voice? Ajá. Ah, The Voice tiene también una producción buenísima. ¿Cuál? The Voice, la que están recomendando. The Voice. ¿Están en Amazon también? Para los más jóvenes que nos están acompañando ahora, no se piensan en las clásicas. ¿No? Porque tiene que ver también con eso. Tiene que ver... Su clásico no es nuestro clásico. Es que su clásico no es nuestro clásico. O sea, mi clásico es Friends. No, bueno. Bueno, ¿qué tiene de malo? No es malo, se quejo. No, no me... No, Ni crean que me ofendo porque me digan anciana. O sea... Dije que mi clásico era Elliot Nett. Era antes que Friends. ¿No? Los Intocables se llamaba esa serie. ¿Cómo? Los Intocables se llamaba esa serie. Los Intocables. Los Intocables. Y Los Años Maravillosos. Ah, no. Claro. ¿Sabes cómo se llamaba la de Elliot Nett? Los Intocables. Los Intocables. ¿De qué década es? ¿De los 80? ¿70? No, Los Intocables la pasaban en los 80 en el Canal 4. Pero la serie debe de ser de los 50 o de los 60. Por supuesto, imagínense, ¿no? Claro. También está padre eso. Saber que no son... O sea, ahora se han popularizado. Hay un montón de... Pero no empezaron antier. Pero no nacieron antier. O sea, hay un montón de... Había una serie que pasaba también en el Canal 5 Maravillosa de un chavo que viajaba en el tiempo y que tenía como... Sigi se llamaba... ¿Viajeras en el tiempo? ¿Se llamaba? ¿Sí? Era un chavo que tenía como una cosa y que era como... Se teletransportaba. Entonces viajaba en el tiempo y resolvía como problemas. Creo que es... ¿En la cabina de teléfono no es Doctor Who? Ajá. No, no, es como de los 80. Es viajeros en el tiempo. Van a ver, ahorita la voy a encontrar y van a ver. Era buena rima. A mí me encantaba. Sí existen, sí existen. Hay unas series que... No solo... Te voy a decir una cosa. Mi hermano, mi hermano, que no nos ve por supuesto porque le mando saludos y se le quiere mucho, él estudió física cuántica por esa serie. Porque él veía esa serie y el que era el protagonista era físico cuántico y había creado una máquina para teletransportar. Se los juro de verdad. Saludos hermano, ¿no? Hasta Londres porque vive allá. Entonces él decidió desde chiquito que él quería estudiar física cuántica porque quería crear un teletransportador. Corte A. Estudió física cuántica y estuvo trabajando con materia ultrafría para hacer trampas de electrones para poder hacer eso. O sea, sí te puede impactar en tu vida, ¿no? Nada más lo digo, yo por supuesto me encantó, pero no estudié física cuántica. Tampoco hay que ser tan clavado, ¿no? Osvaldo. Pues no sé, yo me voy a unas cromas 10, y yo vi Dalas y vi Bonanza. Uy, claro, Dalas, cierto. Dalas fue un citazo, ¿no? La recuerdo así en Nubecitas, pero sí, claro, Dalas. Creo que incluso hay un remake, ¿no? De la serie. Continúa pues el fenómeno Dalas. ¿Qué trataba Dalas para los que no saben de esa serie? Pues era literalmente una telenovela, era literalmente una telenovela de los, grandes. De unos texanos. De unos millonarios, de petroleros, y, y, no, Bonanza era la de los ganaderos, esta era de, de, de petroleros. Y, y no me acuerdo cómo se llamaba el villano, que era, este, famoso, y ahorita me voy a acordar del, del villano, que, este, fue como la Catalina Krill de Estados Unidos. Esa misma época estaba Hawái 5-0. Es correcto. Hawái 5-0. Te estoy hablando de, uh, ¿no? Así. De los 80's, sí, de los 80's. Sí. Steph, clásica para ti. Para mí clásica sería, y voy a, voy a hacer promoción, para mí clásica sería Game of Thrones. O sea, yo sí soy muy fanática de Game of Thrones, y está convertido en un clásico. Estoy de acuerdo que es un clásico, fíjate. Ahí sí, pa' que. Además, está grabada en lugares de España, bellísimos, te enamoras de los personajes, te las crees a los personajes, que también es otra de las cosas importantes de la serie. Si tú estás viendo que el personaje es un mafioso, pero es todo bonachón en su carita, ya no se la compraste, ya te perdió el interés también. En Game of Thrones, los personajes también son muy, muy del alma, y sí, te enamoras de ellos, y terminas... Te llame el enanito, que es maravilloso. El chiquito ahí. El, ay, la mano, se me fue el nombre. ¿Y de Lanister? Él es... Lanister. Ajá. Sí. Oigan, no hay algo en las series que para que te, porque lo que te, te tienen que checar, para que te cheque la serie, te tienes que como que, como que hacer la némesis con alguna, algún actor, con algún personaje. O sea, si no hay némesis, chicos, no, así, o sea, némesis que te sientas identificado, ¿verdad? O sea, que si te sientes identificado y ves, tú dices como que, hay algo en ese personaje que tú o te gusta o miras de ti, es cuando dices... Yo les decía, cuando estábamos platicando hace un ratito, yo les decía, que justo eso, Merli, a mí me encantó porque me veo en tres personajes. Me veo en el aula, como maestra, me veo como mamá, y también me veo como en una relación de pareja, ¿no? Entonces, Merli, por supuesto, que ahí me identifiqué, y Steph y Edson decían, bueno, de alguna manera, hay elementos en los que nos podemos ver también en esa serie. Yo no les voy a mencionar mi serie clásica, que no me están preguntando, ¿verdad? Pero también voy a estar. Mi serie clásica es House of Car, pero no la versión gringa. La versión gringa no me atrapó, o sea, yo vi tres, cuatro capítulos de la versión gringa y no pude. La que yo les recomiendo maravillosamente es la versión inglesa, que es House of Car, BBC. Ahí, obviamente, el planteamiento es de la monarquía, está el poder ejecutivo dual, el primer ministro, el conflicto entre el primer ministro y la corona, y obviamente todo el tema de los medios de comunicación, no se la pierdan. Es cortitita, es de donde nace la versión gringa. Pero también se llama House of Cards. Sí, House of, pero la diferencia es BBC. Ah, de la British, este. Así es, así está, así la encuentran en Netflix, House of Car, BBC. Claro. Es grandiosa, cortita, si no les, a mí, por ejemplo, uno de los criterios que yo tomo para ver una serie es que no sean largas. Si yo veo que tiene más de dos temporadas, adiós, eso para mí ya no es parte de mis gustos. Si yo veo cortitas, esas son las que me encantan. Claro. ¿Otra clásica, Ivette? Debe haber más de una. Bueno, a mí, de las que he visto y de las que eran de televisión, para mí, siempre las puedo ver una y otra vez, Los Años Maravillosos. Los Años Maravillosos, claro. Pero ahorita ya no hay dónde verla, ¿o sí? En YouTube, en YouTube. Ah, sí. En YouTube. De YouTube yo puedo recomendar dos series que podemos encontrar. Dale, dale, ¿cuáles? Los Años Maravillosos y Locas de Amor. Una serie argentina maravillosa que está planteando los problemas que sufren tres chicas y donde uno cuando la empieza a ver se plantea quién está, quién tiene más problemas mentales. Si las chicas que están recluidas en un psiquiátrico o la sociedad. Está increíble. Pero además tocan... Hasta me la había recomendado y no la he visto. Están en YouTube y tocan con toda la libertad cualquier tema, la sexualidad, la violencia, o sea, no tienen empacho en tocarlo con claridad y con naturalidad, por fuerte que sea el tema de la violencia. Por ejemplo, el tema de la diversidad sexual lo tocan con la naturalidad que debe tocarse. Y está increíble, Locas de Amor. Sí. ¿Saben cuál otra es clásica? Big Bang Theory. Muy clásica. Me miran así con cara de... O sea, no, pero Big Bang Theory tiene lo suyo. Y sabes, a mí lo que me gusta de Big Bang Theory es que como que normaliza y naturaliza la idea del nerd. ¿No? O sea, ese nerd que es súper estudioso y que no sé qué, y entonces como que lo lleva al punto del ridículo y entonces lo haces casi como del reino de este mundo. Esa es muy buena y es clásica. Porque hay un libro, hay un libro a donde te, porque sucede en Chicago, y hay un libro a donde te va diciendo cuál era la tienda donde toman helado y donde van a no sé qué, así como para que hagas el tour, ¿no? Con ellos. Ya nos están recomendando del público un montón de series, un montonal. O sea, ya vinieron así. Yo creo que tenemos, o sea, la lista que tú tienes, Rosario, permitirá completar, pero más bien, este... Hoy tratando de armarla. ...porque... Sí, tengo otra pregunta. Rápido, así, pero vamos, no les spoile, porque si no, no nos da tiempo. Entonces nada más es dirigen, esta es buena por tal. A ver, una que tú digas así, de Amos. De Amos. Mother Love. ¿Cómo? En Amazon Prime. Mother Love o Amor Moderno en Amazon Prime. Ajá. Son ocho capítulos, si mal no recuerdo. Y habla de diferentes parejas y de diferentes tipos de amor con un twist, depende de las columnas del New York Times, donde hacían como estas preguntas de, ¿qué consideras amor? ¿Cuál es tu pareja? ¿Cómo es la relación? Son ocho capítulos donde presentan diferentes perspectivas. Hay uno que es mi favorito que lo interpreta Anne Haraway, ella es una chica bipolar y en el capítulo, ya se los voy a espoilear, perdónenme, les voy a aventar un montón de spoilers. En el capítulo, ella representa, obviamente, cómo se enamora, cómo puede tener una cita desde su bipolaridad. Te rompe, te llena el alma, es una cosa terrible. Esa y Mi Lado Rosa ahí en Netflix con la serie de Dial C, que son tres chicos, un diseñador, un organizador de eventos y un chef que les cumplen el sueño a parejas de tener la boda de sus sueños. Entonces, esas de amor, esas serían mis recomendaciones. ¿Cómo se escribe? Dial C como de día... Da el sí. O sea, en inglés es Say Yes. ¿Say Yes? ¿Así se llama? ¿O cómo? Sí, ok. Sí, ¿Y está en qué plataforma? Sí, en Netflix. En Netflix. De amor moderno o modern love en Amazon Prime. Y en Netflix. Edson, de amor. Voy a secundar a Step Modern Love. Me gustó mucho cuando la vi, aparte de que me gusta que tenga este formato de cada episodio. Es diferente trama porque es un diferente capítulo basado en el podcast que tiene en el New York Times. Es muy bonita. Creo que permite representar como diferentes etapas de lo que la gente entiende o vive las experiencias de lo que es el amor en ocho capitulitos. Es muy bonita. De acuerdo al episodio de... Pero tendría que suscribirme a Amazon Prime. es que este conversatorio es una... Está patrocinado por Amazon para que todos caigamos. No, me ha dado una flojera. No, ha habido más recomendaciones de Netflix, ¿no? Being Sincere. Pero bueno, entonces Mother Love. Pero si te has enamorado igual no tienes que ver esa, ¿verdad? ¿No? Entonces... No, aún así hay capítulos que no van como directamente de lo que es gente enamorándose y viviendo como el amor a plena flor. Hay episodios que hablan como de cuestiones como más tal vez íntimas de cómo es perderlo o cómo es ver que otras personas ajenas a ti tengan una relación y tú lo vives bajo otra dinámica. No creo que tengas que estar como necesariamente en el mood de estar enamorado o estar súper feliz de la vida. Creo que solamente es estar relajado y disfrutar los capítulos. Son de media hora y dejan vivir bien trato. Entonces, ¿tú recomendarías esa? ¿Tú, Osvaldo? Yo recomendaría igual que Stevie, recomendaría dos de Netflix. Cursi, 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 mi loca exnovia que aparte es musical y que la chica protagonista es la que compone las canciones, la que hizo el guión, la productora, la directora, es genial la chica, Rachel Bloom. Cada capítulo hay varios números musicales, los cantantes son magníficos y es de amor, 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 amor. Amor, amor, amor. ¿Y en qué plataforma está mi loca exnovia? ¿En qué plataforma está? En Netflix. En Netflix. Y un reality. Un reality. Creo que este lo iba a decir como mi gusto culposo, este, Love is Blind. Love is Blind, así se llama. Y el amor es ciego, que es este, reúnen en una casa a este, a hombres y mujeres y hacen que se enamoren sin verse y hacen, hacen mal. eso no existe. Eso no existe y luego la idea es casarse, la idea es casarse, entonces es... No, bueno, sí está muy loca, sí está muy loca. está loquísimo, está loquísimo. La deberías poner en dramas psicológicos, no es que en de amor. No, permítame defender, permítame defender. ¿Te gusta eso? No, 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 que el casarse no es un drama psicológico. No, no, no. La serie, la serie. Permítame defender, no es un drama psicológico. ¿Y de tú, de amor? De amor, y también un poco de gusto culposo, como dice Osvaldo, el gran hotel. El gran hotel. Fue de las que, fue de las que no tú, o sea, que vi, pensé que era de una, dos temporadas y cuando vi que tiene N cantidad de temporadas, yo no me... ¿Y qué plataforma? En Netflix, yo nada más terminé de ver la segunda y ya, ya no. O sea, ya, o sea, si es de amor, este, pero ya no pude, ya no pude con esa. Y, digamos, no es el, no es el eje central, aunque sí tiene una dosis linda también ahí de amor, tiempo entre costuras. Tiempo entre costuras. No, la guerra civil española. Hola, me encanta. O sea, fíjate que la empecé a ver y no. El eje central no es, o sea, el eje central es la guerra civil española, aunque la historia de amor que se cruza, me gusta. Fíjate que yo esa de tiempo entre costuras, estoy escribiendo, este, la empecé a ver, el primer capítulo y luego le di la oportunidad a la mitad del segundo capítulo y ya no, porque yo creo que dice, es lo que dice Steph, si te agarra en el mood en el que es, a lo mejor te, o sea, no es que la serie sea buena o mala, sino que depende en qué andes tú, que te clavas o no te clavas. Una que a mí me parece, que este amor, de alguna forma, es una que te recomendé, Ivette, cuyo nombre he olvidado, esta que era, ah, familias ensambladas. Ah, bueno, es de amor. Bonus family, que esa yo creo que, es de amor, pero además, esa pienso que es un material didáctico para quienes están en el mood de pareja, y todo implica el mood de pareja, de casamiento, de invierno. Pero ¿sabes en qué caso? En el caso de, tú eres, tú tienes tus hijos, y te enamoras de alguien que tiene sus hijos, y entonces hacen una familia, por eso digo, yo creo que es en la relación de pareja, o sea, el mood, porque es, igual si tienes hijos, si no tienes hijos, si estás, es decir, es para quienes están en ese mood, y eso, a mí, para mí, bonus family, es material didáctico puro. Pero, ¿estás de acuerdo que es de amor? Sí, sí, porque el amor no solamente es rosa, ¿no? No, eso sí, y eso sí. Oigan, yo sí la pondría en amor, ah, ibas a decir algo. Yo quiero, tenemos un montón de comentarios aquí del público, dice de los 70, de los 70, Arturo, Columbo. Columbus, Columbus, creo, bueno, Columbus. Es detective. Es detective. Frago de Adul, Los intocables, que estaba basada en el libro de Elliot Ness, ¿se acuerdan de La Niñera con las Nana Fine? Ay, muy bien. Y Nacía también, dice María Elatner. Dice, dice, Nahid, yo no he visto ninguna serie, pero me está divirtiendo escucharlos. Mis mejores series de esta pandemia es hasta que te conocí. Se llama, la que tú estabas diciendo, Rosario, se llama Viajeros en el Tiempo y es de 1989. Super fan de La Niñera, dice Paola. Jesús Luján, Luján, Viajeros en el Tiempo, también le hiciste recordar esa. El Príncipe del Rap, dice Irene López. María de Los Ángeles, buen, mencionar, Gran Chaparral, no la ubico. El Príncipe del Rap ya está en Netflix. Ok. Ok. Dice, yo estuve, dice Abraham Monroe, yo siempre estuve clavado con Malcom. Ah, esa me gustó mucho. Yo siempre digo que voy a ser como la mamá, que voy a aprender de la mamá, ¿no? Malcom Pex, ¿no era así? Malcom X. No, Malcom el de en medio. Malcom el de en medio. Es un éxito, ¿no? No, 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 es una familia con cuatro hijos o cinco. El cinco, porque es el de en medio. Son con cinco hijos y a mí, obviamente, cuando dices que te tienes que ver en alguien, yo, o sea, me encanta la mamá, el personaje de la mamá me fascina, ¿no? María Elena dice, me encanta una serie llamada Tocado por un Ángel, es una serie estadounidense. Fanny dice, yo llegué a aventarme completa La Reina del Flow. Sigo, recupero rapidísimo otras. Dante dice, independientemente de la época en la que salió, pueden ser clásicas porque pasarán la barrera del tiempo. Exactamente. Estef, no te iba a perdonar si no mencionabas, no sé cuál mencionaste. No, bueno, hay un montón, nosotros les vamos a pedir, por favor, porque están más de 200 comentarios ya aquí, que puedan, ahorita recupero otros más. Sí. Pero la verdad es que lo padre es que todo el mundo se está acordando de la serie. Ahora, la serie, es que vean la oral gun y no nos va a dar tiempo de ver las series. Ahora, queremos que nos recomienden la serie más reciente que han visto y que dicen, no te la puedes perder, la más reciente o la que están viendo ahorita. ¿Qué están viendo ahora? en este momento. los que vieron en esta pandemia, una de las series que han visto en esta pandemia. OZRAC. OZRAC? OZRAC. Ajá. Es igual a Netflix. Es de Netflix, es sobre narcotráfico en Estados Unidos. Ellos, un poco fantasiosas, se ponen como si se pasaran a los narcotraficantes mexicanos por el arco del triunfo. Se ponen los gringos como los, como que pueden ser más malos. ¿Cómo lo escribo? OZRAC. Que pueden ser más malos. Sí, sí, sí. O-Z-R O-Z-R-A-K. OZRAC. O-Z-R-A-K. Ok. OZRAC es lo que dice, dice, este, Osvaldo, que ahorita está viendo y sí nos recomienda. Edson, ¿qué estás viendo que sí nos recomiendas? Justo acabo de terminar hace unas semanas y, igual como embajador de Amazon Prime, está en Amazon Prime, se llama, este, This Is Us y es un drama, es un drama comedia familiar que trata de la familia Pearson que es una familia Jack y Rebeca, tienen a, este, gemelos y van a tener tres, fallece, este, uno en el, en el parto y adoptan por circunstancias, es una serie de que, por circunstancias del destino que todo va a terminar bien, encuentran a un, este, es un bebé de color, ahí que lo dejaron en el hospital, él nació exactamente ese mismo día y deciden adoptarlo, entonces, a partir de ahí, toman las vías de, el tiempo de actualidad con estos, este, tres hermanos ya siendo padres de familia, teniendo sus propias dinámicas, a la par de que hacen estos flashbacks para recordar un poco cómo era la relación de sus padres y es ese tipo de serie, pues, un poco, no la quería mencionar en la romántica porque no va solo como de las relaciones, este, matrimonio y todo, va más de este, mensaje de, pues, de esta estructura de que va a salir bien las cosas si crees suficiente en ellas, es un drama muy familiar pero es muy bonito, es de esas series que te sale lágrima en cada capítulo porque saben ahí dónde, dónde poner, este, la mira y es muy bonita, van tres temporadas y sí, la verdad es que la recomiendo mucho para quien les guste como esos dramas, este, familiares, no aburridos pero que sí van tranquilo contándote de los personajes, recomiendo This Is Us. Ok, This Is Us. Steph. Yo, hablar de las que he visto en esta pandemia es complicado porque las devoro pero todo. Señor Robot con Rami Malek ¿Cómo? Señor Robot con Rami Malek es de un hacker ya no, ya dije, ya no los voy a spoilear, véanla, es, insisto, de esos personajes que si no fuera Rami Malek no se las crees y Peaky Blinders que también es un clásico que es con Cillian, Cillian Murphy, ajá, yo lo ubico como por el espantapájaros de Batman pero también Peaky Blinders el vestuario y toda la premisa de los bandidos y también de la lealtad entre bandas es muy buena. Oye, y en este caso Señor Robot y Peaky Blinders ¿también están en Netflix? Señor Robot está en Amazon Prime y Peaky Blinders está en Netflix. Ajá. Pues yo sé que no les estamos dando muchas opciones de consumo pero de verdad échense un clavado a Filmin Latino, repito y tampoco estoy haciendo promoción, Filmin Latino tiene series que son totalmente gratuitas, YouTube Originals tiene también series gratuitas, no todas, hay algunas que son de pago y la ventaja también de YouTube y de Facebook es que están haciendo estos canales donde están recuperando, yo por ejemplo en YouTube me aventé Sabrina la Bruja Adolescente que es totalmente de mi juventud y van haciendo como el recopilado, muchos obviamente de los fanáticos del mundo los van subiendo y pues te aporta a ti obviamente y en Instagram, en Facebook también están haciendo estos canales como de, donde juntan a una serie de personas para ver videos así los van reproduciendo ya sea en vivo o que los dejen subidos en los canales pero échense un clavado también a eso. Claro. Ajá. A ver, entonces otra vez de las, digamos como de las plataformas que recomiendas es Film Latinus o ¿cómo se llama? Filmin? Filmin Latino. Ajá. Filmin, así o como que al final Filmin, como de Filmin. Filmin. Filmin Latino. F-I-L-M-I-N. Filmin Latino. Esa se paga, por supuesto. No, no, no. Filmin Latino es gratuita. Ah, entonces me gusta. No, gratis. Estoy haciendo acá las recomendaciones, es que estoy escribiendo para hacer las recomendaciones para la gente porque igual y nos lo pagan. Luego Filmin Latino y es gratis, muchas gracias, ese sí. Luego decías el otro que era cuál, este, la otra plataforma. Amazon Prime, Netflix que se me pago. Amazon Prime es así, cobra. ¿Cuánto cobrará? ¿Estará caro? ¿No? 99 al mes. Pero pues si eres, si eres fan de ver series, pero si no, ¿no? Luego Netflix que también es de paga, ¿no? Este, que eso es de lo que más han recomendado. Luego tú dices que hay, que en Instagram puedes ver. En Facebook. en Facebook y en YouTube. Pero a ver, ¿cómo hago yo para ver una serie en YouTube? Ponle, pero en Facebook. No es que tienes que seguir al tipo para ver su, o cómo haces. Perdón. Van haciendo páginas, a través de páginas, no necesariamente de perfiles, a través de páginas. A ver, comparte la pantalla y enséñanos para los que no tenemos la menor idea. ¿Cómo le hace uno para buscar? Mientras yo les cuento cuáles he visto. A ver, yo en esta pandemia, comparte la pantalla y enséñanos, perdón. En esta pandemia he entrado en un proceso de flagelación. Porque como no podemos salir, he estado viendo las de comida. La de, la de street food, versión latinoamérica. Street food, claro. Pero eso era, esa es maravillosa. Y la de tacos, la de tacos, o sea, servicios, yo ya puse, puse en Twitter, servicio a la comunidad, no vean la de tacos, por favor, menos en esta pandemia, porque van a tener, van a tener el antojo de salir por unos al pastor, por, bueno, ya lo estoy diciendo, se me estoy acordando. Les digo, yo me la he pasado viendo series de comida estos días, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué? Yo lo que he estado... El episodio de los tacos de barbacoa es maravilloso. El episodio, bueno, y la de los tacos de canasta, que además, resultó, en esta semana, todo un tema, Lady Tacos de Canasta, porque le quisieron quitar su bicicleta y su canasta y fue Training Topic porque fue un personaje maravilloso de esta serie de tacos que sacaron hace unos meses y se volvió todo un... Yo creo que de todos los capítulos, el personaje emblemático de esa serie es Lady Tacos de Canasta y se atrevieron en estos días en la Ciudad de México a quitarle su bicicleta de tacos. A ella misma, a la serie. Se la tuvieron que devolver, pedirle disculpas, porque es todo un personaje y me encantó. Ella gana más de la publicidad que del taco de canasta, ¿verdad? ¿No? Yo les digo lo que estoy viendo, lo que he estado viendo ahora en la pandemia, que les digo que de todas formas no es que no soy muy fan, pero cuando soy fan, o sea, soy súper clavada, lo que yo soy esclavada. Entonces, empecé a ver y en HBO vi una serie que se llama True Detectives que está buenísima, buenísima, es cortita y son un par de detectives que están resolviendo un caso, pero luego tú no sabes si están implicados o no sabes esa cosa intrincada. No pude más, o sea, la terminé de ver en dos días, o sea, yo estaba así cuatro de la mañana viéndola porque bueno, True Detectives, esa está muy buena y otra que empecé a ver recién y que sí, neta, está así como de ups, I May Destroy You, no sé si la han visto, está en HBO, I May Destroy You es una historia real de una chava que es escritora, pero es que es la historia real, ella tenía que estar entregando como su siguiente libro y sufrió un asalto, una violación, pero no se acuerda. Entonces, empieza a tener como flashbacks y entonces empieza como a darse cuenta que quien la violó es alguien cercano, pero como no sé qué, entonces hay como, es una cosa como un thriller, ahí más o menos es inglesa y es buena, voy como a la mitad, de hecho ahorita terminando esta sesión me voy corriendo a terminar de verla porque estoy bien angustiada que la habrá pasado su amiga, esa sí hay que verla, I May Destroy You, me parece que está muy buena y yo así como fan, si soy fan de algo, soy fan de Black Mirror, a mí, y lo que me gusta de Black Mirror, o sea, para mí mi clásica sería como clásica más reciente, sería Black Mirror, lo que me gusta de Black Mirror es que puedo ver cualquier episodio y no tiene nadita que ver uno con otro, o sea, no tengo que ir como de casi sacando apuntes de quiénes son los personajes, eso me gusta mucho y lo que me gusta mucho de Black Mirror porque al final del día tiene mucho que ver con los temas que trabajo y lo que hago es que todos están atravesados por la manera en que la tecnología afecta tu forma de vida cotidiana y lo peor de todo es que muchas veces yo me siento personaje de Black Mirror, entonces quizá como les decía hace rato, las series que te gustan son a donde te miras ahí y yo sí soy varios personajes de la de Black Mirror tristemente, o sea, porque sí es un horror. Yo creo que todo, sí creo que todo. Que podría, que podría, por supuesto, hacer un gran capítulo de estos seis meses Black Mirror. No, claro. Sin duda. Oigan, yo voy a recuperar otras participaciones del público. que Steph nos va a dar clases de cómo ver, pero mientras comparte, recupero, Normal People, ¿no? Es otra de las que recomiendan, Rune, Amsterdam también es muy buena, Good Doctor, el otro turismo, la Crónica del Taco, como Juan Carlos dice también que la está viendo o la vio, están, dice Carlos Héctor, hay una nueva adicción en el mundo, consumir series capítulo por capítulo, únicamente levantándose al refri o al baño. O sea, te despertaste a las tres de la mañana y te atrapas, y te atrapas, y te tengo que dormir otro ratito, mira, esa es una buena técnica para ver series. Sin duda, mi estimado Carlos dice, Jali, a veces hago un tour desde la escalera a la sala y después a la cocina terminando en el jardín viendo un capítulo de la serie. Sigue, siguen los comentarios. Oye, Juan Carlos Villarreal nos dice que en Netflix está Paper, que es una serie croata, está cuatro estaciones en La Habana, Esa de cuatro estaciones en La Habana es maravillosa, son cuatro capítulos de Leonardo Padura que nos reflejan la Cuba después de la revolución, las deudas pendientes de la revolución de una manera maravillosa lo hace Leonardo Padura. No se la pierdan. Ya me la anoté, ya me la anoté. Con el personaje de Mario Conde que es maravilloso, de hecho, el único, bueno, el personaje central de toda la literatura de Leonardo Padura es Mario Conde y en esa serie que es de cuatro capítulos maravillosa con una fotografía de La Habana increíble, increíble, no se la pierdan. espérate porque tiene varios, la otra es El Mecanismo, Brasil, Carpi o Truppet de Finlandia, Islandia respectivamente, Carpi, Truppet, o la gringa Ozark que ya la había mencionado, Dice, ¿es cuánto doctora? Otro día le platico de Amazon Prime Video porque esas nomás serán las de Netflix, o sea que se ve que también es un fan. ¿Tienes más recomendaciones por ahí, Bet, de los colegas que nos siguen? Aquí, Versailles, tres temporadas, mejores series, la construcción de Versailles, Luis XIV, Francia del siglo XVII, es el hilo conductor de este drama histórico de intrigas para ciegas, nos dice Pablo Abundi, para reír, Drácula, muerto pero feliz, dice Heli Reyes, bueno, pues a ver, Steph, y luego que nos hablen de la top ten, una cosa es la, los gustos, otra cosa es la clásica, otra cosa es el mood en el que nos encontramos. Vamos a hacer esto, la clase de Steph, para que yo sepa, pues yo la verdad, ahorita van a decir los que son jóvenes, ay Rosario, ¿cómo no sabes? Pues no sé, total, y quiero que Steph nos enseñe, ¿verdad? Pero luego, el papel de maestra, maestra, también se vale, también se vale, luego la otra, que queremos es, para cerrar, porque ya vean la hora, y nos tenemos que ir a ver series, entonces, que digan las cinco que les viene a la mente así de, ta, 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 sin que nos las expliquen, nada más puros títulos, para que quede como aquí. No, pero también las que están en el top ten mundial, independientemente si nos gustan o no nos gustan. Claro, porque hay unas que están en el top y no nos gustan. Steph, maestra, enseñen. Les voy a, a ver si se ven, si ven algo ahí comprometedor en mi Facebook, ustedes sacan su miedo. De la izquierda, de Facebook, se van a encontrar con un menú, ahí ustedes le dan videos, y ya les van a salir. Por ejemplo, a mí que me gusta Sabrina, la bruja adolescente, me sale el canal, y aquí te reproduce las temporadas. Pero si no, por ejemplo, este está en vivo, el diario de una princesa en HD, aquí se ve que está en directo, y van pasando la película. Y así como estas dos, que es un rapidísimo ejemplo, te puedes encontrar otras tantas temporadas, y otras tantas películas de videos en grupo. Entonces, lo que yo hago es que me voy a mi Facebook, y luego le digo ahí, le pongo en el, y ahí sale el video. Le pongo unos videos, y ahí te van a salir todas las opciones. Ay, nunca le he puchado ese botón. Ahorita que pusiste Sabrina, la bruja adolescente, me acordé de la serie de hechiceras, que además ahí conocí la música de Nido, y me encantó, y siempre me encantaba esa serie de hechiceras. Perdón. Enseñanos cómo se ven los de Instagram, porque estabas diciendo que en Instagram también se ven. Voy. Mientras, sígue Leibet dándole la lectura a lo que nos dice la gente. No, y mientras vamos viendo, ¿cuáles son las series que están en el Top Ten Edson? ¿Top Ten Personal? No, no, no. ¿Muncial? ¿Mundial? No, no me lo sé al 100%. Estábamos hablando antes de que sabemos que series como La Casa de Papel o Élite dominan el ranking de Netflix, Stranger Things también, y ahorita hablamos más de Netflix porque son los que nos dan como el dato de su... Ustedes sí recomiendan La Casa de Papel, a mí me ha dado como flojera. O sea, sí es algo que sí... Es muy entretenido y la verdad es de que va a lo que va, se trata de que van a robar el banco y en los capítulos va a pasar algo, parece que les va a fallar el plan, pero resulta que hay un plan para que te falle el plan. Entonces, pues es de esas series que como se va buscando maneras de salir del conflicto en cada capítulo es muy entretenida. Yo me hice Pato mucho tiempo para verla o no verla, la vi hasta hace poco, pero ya cuando la puse la verdad es que fueron una semanita y las tres temporadas y como son seis, ocho capítulos por temporada, luego, luego se pasa. Es muy entretenida. Para ti los clásicos de la vida son ¿cuáles? De la vida, a ver, que me acuerdas, ahorita pues ya dije Mad Men, ahorita me acordé por el principio del rap, me acordé también de series que me tocó ver de pequeño como Kenan y Kel, que la pasaban en Nickelodeon, que era como de este plan comedia para adolescentes. Por Nickelodeon me tocó ver series, una de esas series como más antiguas, pero que me gustó mucho es Alf, no sé si alguna vez les tocó. Ah, claro, el monstruo. Sí, me gusta muchísimo Alf. Yo siempre quería tener un Alf, oye, pero como que no los vendían en las veterinarias. y me tocó verla porque la pasaban en Nickelodeon en esa sección que tenían de que en la noche les pasamos clásicos como Alf, como Hechizada, como Los Locos Adam. Hechizada. Yo estaba enamorada de Hechizada, la verdad. Pueban la nariz como Hechizada. No, sí. ¿Sabes que había otra que se parecía mucho pero era como en otro mood? Hechizada y era la otra que era una que salía, estaba en una botellita y era un genio. Mi bella genio. También la pasaban, sí. Puta, qué buenísimas esas. Yo era joven, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces tú dices Hechizada. Sí, de esas que sí me tocó ver que dije, ah, me gustaron mucho, ya como más recientes que me vengan a la mente. Va a ser mucho como esto que estábamos hablando de clásicos recientes y va a ser serie larga pero creo que vale la pena. Igual tomarse todo el tiempo del mundo para verla pero creo que vale la pena Mother Family. Acaba de terminar, tiene 11 temporadas, o sea, sí es un viaje largo porque es una serie de muchos años pero sí creo que es muy buena y es muy, muy divertida que sabe como esto de, sí, o sea, tenemos personajes que tienen esto de tal este estereotipo de, ya sea por Sofía Vergara por ser la esposa latina y todo pero no juega como para hacer burlas sobre ellos sino como para aprovechar el estereotipo y crear situaciones que sí sean graciosas. Mother Family, digo, ni la he terminado aún pero me gusta, lo que he estado viendo hasta ahora me ha gustado muchísimo. ¿Qué otra cosa se me puede venir a la mente ahorita? Es que sí, voy a agregar El Príncipe del Rap. También me tocó verla y El Príncipe del Rap. Es que se vale, se vale, se vale. Entonces, Príncipe del Rap. Entonces, ¿cuál es tu top 10? ¿El mío? ¿El mío? Sí, sí, sí. Ah, pues este, es que ya me confundí un poco porque decían que el top 10... Creo que la que trae el dato bien de las series que están en el top 10 independientemente si nos gusta... Es Steffi. Sí, claro. La historia más vista en todo el mundo, en toda la historia de Netflix es Breaking Bad. A mí, por ejemplo, no me gusta y no la he visto pero esa es la más vista y la no sé bien. ¿Te cuento algo de Breaking Bad? O sea, la vi en la de Netflix y hasta la compré. No te gustó. Hasta la compré, güey. Ah, es que sí. Porque, ¿sabes qué? Sentí en mi corazón que si un día la quitan de Netflix, ¿qué va a ser de mí? O sea... O sea, neta, tanto me gustó para que te des una idea. La vi como tres veces. Igual, la más taquillera de este año es La Casa de Papel, la última temporada. 2020 se la llevó... Lo que llevamos de 2020, esperemos terminarlo, se la llevó La Casa de Papel y justo no a todos nos gusta pero se convirtió en la más taquillera. Otra de las más taquilleras es Christian Break que tampoco la vi, perdónenme, no me gusta, pero es otra de las más taquilleras en el mundo mundial. O sea, sí traen como este perfil de mafia y peligro que a todos nos gustan. ¿Como de presionando? ¿Prisión va? De prisión. Ah, de prisión. Ah, ok. Ajá. Y en mi top 10 estaría... Híjole, yo creo que... Está muy complicado elegir 10. Incluso elegir 5. Yo creo que sería Mindhunter con Jonathan Groff que salió en Glee, por ejemplo. Van haciendo entrevistas a los asesinos seriales para ir creando este perfil de los asesinos seriales como piensan, cuáles son sus modus e ir resolviendo casos. Esa me encanta. Ah, Umbrella Academy, la Academia Umbrella que justo se acaba de estrenar la tercera. Segunda temporada. Pues esa está ahorita en top 10, ¿no? Mundial. Muy divertida. Umbrella Academy. Ah. Es súper divertida también. Para estos momentos en los que te quieres desconectar y no pensar, Umbrella Academy es una excelente opción. Híjole. Es que tengo muchas opciones para top 10. Pues Stranger Things también estuvo, también fue top 10, ¿no? Creo que la última temporada apenas estrenó el año pasado, pero también sigue siendo un top 10, ¿no? Sí. Mandalorian para los fans de Star Wars. Sí, Mandalorian. Digo, que no nos ha tocado legalmente, pero todos ya la vimos. Sí, Mandalorian. ¿Por qué? Porque es de Disney Plus y como llega hasta noviembre y la serie salió el año pasado que Disney Plus salió en Estados Unidos, pues, el internet quédate de las suyas. Porque nosotros lo obtenemos, eso, me parece muy bien. Sí, sí fue posible verla, pero con algunas más. ¿Cuál suman más? Osvaldo, ¿tú cuál suman? Y es de Sinner también. Ay, de Sinner, si la hacía cierta, esa la vi. Sí, es que yo soy bien mala para acordarme hasta que las mencionan, digo, ay, esa la vi, de Sinner. Fíjate que esa me lleva a otra lista. Ah, no, pero bueno, a la lista de Steph Osvaldo, ¿cuál agregarías? Así de... Ah, caray, pues, mencioné algunas más, pero pues, yo agregaría Anorthodox. Buenísima, ¿no? Anorthodox. También te gustó un montón, Ivette, que la viste. Cortita y fabulosa. La de Anorthodox. Ah, no, apenas la acabo de recomendar incluso. Tanto el libro como la serie de cinco capítulos, es maravillosa. Fíjate que yo, necesito que me recomienden así, como Anorthodox, que las puedo ver y ya se acabó. O sea, porque si tengo que estar un año viéndolas, como que ya me dio mucha flojera. Tienen que ser cortitas, pero... Tienen que ser cinco capítulos, bien planteados, que no replican la... O sea, toman como base la novela y le ponen su propia... su propio estilo en la serie vale mucho la pena tanto la novela como la serie. Y lo que me gusta de Anorthodox es que tiene un final que no es epifánico. O sea, no es así de todos fueron felices y vivieron para siempre. No, claro, porque en el caso de Poco Ortodoxa lo que es es una novela autobiográfica y por eso tampoco tiene un final feliz. La vida. Muchachos, no les queremos espoilear la vida. Pero la vida no siempre tiene un final feliz, ¿verdad? Pero, entonces tú agregarías qué bueno, eres muy bueno, Osvaldo, qué bueno que hayas agregado. La vi y la verdad no la tenía por acá registrada. Es muy selectivo, eso es. Bueno, está muy bueno. Oigan, a ver, el tiempo se nos está acabando. No, quiero otras recomendaciones rápido que piensen. Tú lee eso y piensen. De ramas, psicológicos. No, y animadas también. Y animadas también, por favor. Algunos, unos, algún drama psicológico y otras de animadas. Leo rapidísimo. Me quedé, denme un segundo. También, Juan Carlos, Stranger, ¿sí? Stranger Things. Ya lo habían dicho, Black Mirror ya lo habían dicho. Mentes criminales, dice María Elena. ¿Qué les gusta? Dice Juan Carlos, ve una serie francesa llamada de Eddie. Vi una serie, Octavio Mena dice, vi una serie que es de una sola temporada y me gustó mucho, se llama River. ¿Era la que habías dicho? ¿Eso? No, no. ¿Cuál? ¿River? No. No. La ley y el orden, también la están recomendando. Me gusta Mentes criminales. Ricky and Morty. Ah, esa es animada, por ejemplo. Has pagado tu micrófono, Esther. No te escuchamos. Ella Genio, Mother, Mother Family, Mariela Snez dice, no está Arely, va en carretera, Mariela, por eso no está, y nos pidió que estuviera como su representante el día de hoy, Osvaldo. Osvaldo, no has hecho mención de Arely, por favor. Y Osvaldo ya lo tenemos que integrar como miembro del equipo, si no van a decir que esto es pura desigualdad de género, pura vieja. Eso no está padre. Mi bella genio, Angélica Trejo dice, mi bella genio, hechizada, los monsters, el chavo del 8, bueno, ya. Monsters. Ajá, el chavo del 8, la isla de, de, de Gilligan. De Gilligan. La isla de Gilligan. Sí, esa sí la llegué a ver, claro. Señorita Cometa, Viaje a las Estrellas. Señorita Cometa. ¿Saben qué es lo más divertido que sucede con Señorita Cometa? Los que son de mi edad y recordarán Señorita Cometa que era una serie japonesa. Japonesa. No, de dos niños, un niño gordito y el otro y la, como que era, como la que era. Takeshi y Koyi. Takeshi y Koyi y luego la que era la nana que los cuidaba. Te juro Osvaldo, en mi vida me he conocido, conocí un japonés de mi madre. No fue eso. Si no, por separado, no eran amigos, ni hermanos, ni mucho menos, pero había un Takeshi y había un Koyi y cuando, así con Koyi, muy amigo de mi hermano, por cierto, le digo, oye, y me dice, es que Koyi es como decirte José, es un nombre muy común. Es súper común. Dice Juanita Monroy, una anécdota, de niña me gustaban mucho, perdidos en el espacio, ya grande, compré la serie, sentí a mis hijos a verla porque para mí era increíble. Mis hijos bien lindos la vieron y me decían, mamá, ¿ya viste que el robot tiene una cubeta en la cabeza? Ay, bueno, ay, ya. ¿Ya viste que el monstruo tiene ese level cierre? Bueno, ¿tú quién? Se filmó hace 40 años. O sea, sí. Apenas, en Twitter fue tendencia, Margarita Riaga, una serie de Tailandia, que está muy bonita, que es de amor y que pueden ver en YouTube todos los viernes. ¿Cómo se llama Margarita? Dinos, porque no nos das el nombre. ¿Estil, ¿estil together? ¿Estil? ¿Estil tú? ¿Estil together? ¿Estil together? ¿Como juntos? ¿Aún juntos? Ajá, ajá. Unas animadas, Avatar, tanto la leyenda de Aang, como la de Korra, Futurama, los sí, Futurama me gusta. No live, ¿estil? Futurama tiene algo muy complicado. Ah, sí, aquí mencionan una, que yo soy fan de esa serie, Death Note. ¿Death Note? ¿Death Note? ¿Death Note lo he visto? ¿Qué estilo es Edson, por favor, de qué va? Death Note, de mis favoritos. Ah, Death Note es la historia de un chico llamado Laiyagami, es un anime, es japonesa, es un chico llamado Laiyagami, que por circunstancias del destino encuentra una libreta que esa libreta le pertenece como a estos dioses de la muerte japoneses, los Shinigami. Entonces, si tú anotas un nombre en esa libreta, la persona en cuestión se va a morir. Entonces, Laiyagami toma esta decisión de que va a ser un nuevo mundo, eliminar como toda la gente que ha cometido crímenes creyendo que simplemente como matándolos va a crear un mundo más justo y más bueno, pero, pues, la ambición de tener tanto poder se le empieza a subir de que, pues, él es la mano dura que va a decidir quién es bueno y quién es malo y le empieza a corretear, ajá, le empieza a corretear un detective privado llamado L y, pues, es esta disputa de quién está como bien en lo moral y quién está más y el detective porque dice, ok, está matando criminales pero al final le estás quitando vidas a este light que dice, a ver, pero estas vidas valen la pena entonces es un tirar a floja entre estos dos es buenísima. La lucha entre el bien y el mal. ¿Y cómo querían es a dónde se ve? En Netflix. Ah, ok. La lucha entre el bien y el mal queriendo ver, queriendo hacer el bien terminas convirtiéndote en malo. Claro. Ay, eso no pasa en la vida, oigan. Eso es buenísimo. Oye, esto abona a un nuevo movimiento que es las series o los doramas y todo el manga, toda la cultura asiática. Digo, no es que esté sugiriendo una segunda edición y un segundo volumen de este conversatorio. Pero si hacemos algo de doramas y animes, aquí estoy. Claro, y nosotros también que no se considera de la serie. A ver, ya está. La otra semana no porque ya tenemos que, pero la otra, porque esta pandemia sigue, doramas y animes, ¿no? Y yo me cuento de la de... Con quién se ven las series. Por ejemplo, Osvaldo decía que él no puede con su esposa seguir Dark, pero ahí también entran los casos de infidelidad donde ambos quedan de ver un capítulo y el 46% de la población adelanta capítulos y luego lo ve otra vez con la pareja. Ay, qué horrible. Debería haber un contrato, o sea, en el contrato matrimonial o de pareja debería estar establecido, ¿no? O sea, no te puedes adelantar a la serie, cabrón. Pídala en el registro. Es horrible, ¿eh? O sea, y luego te mienten y sabes que eso sí cuenta como infidelidad. Eso es un punto de debate. Sí, claro, claro. Oigan, si les gusta la serie, no soy fan de las series de Narcos, la única, la única serie de Narcos que sí he visto es las dos primeras temporadas de Narcos que tienen toda la vida. No, hay otra que yo vi, pero de Pablo Escobar. Muy, muy recomendable. Además, dijo el hijo de Pablo Escobar, entrevistado, que era lo más cercano a la vida de su padre. Vale mucho la pena. Después, aunque muchos dicen que la tercera y cuarta temporada que están enfocadas a México, son buenas, a mí no me gustó, no sé si porque no me gusta ver a mi país ahí, pero la primera y la segunda temporada de Narcos. Sí, son muy buenas. Claro, no me acordaba el nombre, pero es la de la serie, es colombiana, ¿no? Bueno, que la hicieron en Estados Unidos un poco. Ajá. La música es buenérrima. La música de esa serie es maravillosa y había un personaje ahí que era, que la hacía como de, como de militar, que lo iba a, no sé, me enamoré de él. Ya, yo me enamoro fácil en las tres veces, pero si yo decía, ay, cuando lo mataron hasta le prendí su veladora, oye, estaba bien. Por cierto, la música de Locas de Amor es de Serato. Por cierto, no más que un plato. Ah, ok. Oigan, vean la hora, pero no podemos irnos sin que me digan series psicológicas, thrillers psicológicos, es que esos... Y animados, no, y animados, déjalos, o sea, alguien que nos diga thrillers psicológicos. Pero vamos a hacer una serie de pura, vamos a hacer ya aquí, a petición de Edson, ya noté que vamos a hacer una serie de... Ya me están ventaneando, ya me están ventaneando, mi mamá lloró viendo narcos, sí, porque... Yo también. La voy a estudiar, ¿no? Cuando matan al... Es que... Cuando matan... y es que es eso, Pablo Escobar es medio carismático, y dije, ay, es que por qué me... O sea, está mal, pero me caes muy bien. Y cuando matan a la gente, o sea, yo no me la miraba y me... Así pasa. Me dieron en el corazón. Yo voy a hablar de dos animadas. Animadas. Para mencionarlas. Animadas. Una clásica de las animadas, no sé dónde se pueda ver, yo creo que en YouTube, pero yo compré la... Lo compré la serie, pero tuve que ver Candy Candy completa otra vez y llorar a mares con esa serie. La compramos y la vimos capítulo por capítulo hasta que se nos acabó la energía. ¡Antoní! 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 ¡Humana María! ¡En hogar de todo! Es maravillosa. Y de las que están ahorita en Netflix, me gusta mucho The Midnight Gospel, que es animada y filosófica y psicodélica y súper debrayada y también no tienes que ver toda la serie para entender cada capítulo. Me parece fascinante esa serie animada. The Midnight Gospel. Ok. Esas son las tuyas animadas y thrillers psicológicos. Híjole, ahí mi esposa sería la indicada para hablar de ella. A mí no me gustan. No? Pero ella es fan de los psicodélicos. Te quedo en blanco aquí. Luego, Steph, ¿animadas? Animadas sería Avatar con la historia de Aang. Esa sería animada. Es como, no soy mucho de animadas, pero es así. Le empecé, me gustó y estoy en eso. Y thriller psicológico tendría que ser Mindhunter. Yo soy mucho de asesinos seriales y de verdad Mindhunter me voló la mente. Esas serían mi selección. ¿En dónde? ¿En qué plataforma? En Netflix. Ambas. Netflix, ok. Edson. A ver, este, animada, así era rápida, igual del patrón Netflix. Es Bojack Horseman. Ajá. Que es producción original de ellas. Es la historia de un actor, actor de Hollywood. Ellos tienen como esta onda de que son, tienen como fisionomía de personas, pero son atropomórficos. Es un caballo, hombre. Es un actor de Hollywood que pues era muy famoso en los 90, tenía muy buenas series en los 90 y ahora está pues en horas bajas, en capa caída y pues es la historia de cómo él pues se va encontrando ya entrando hasta los 50 con este que sufre mucha gente de Hollywood de que soy relevante, soy este, que me queda ya en esta como segunda mitad de vida. Bojack Horseman. Bojack Horseman y... Y esa entra dentro del Top Ten Mundial, ¿no? Ese es un hitazo, esa serie. Tal vez Top Ten Mundial creo que de gente no sabría bien, pero sí sé que pues gusta mucho. O sea, como de las producciones originales de Netflix sí sé que gusta mucho. Sí, sí. Y Thriller, o sea, no es como tal como Thriller, pero tiene esta onda psicológica. La serie que hicieron de Sherlock Holmes de la BBC que es este... Cuatro temporadas, pero las cuatro temporadas son en total doce capítulos nada más. ¿Cómo se llama? Sherlock. Sherlock de... Sherlock BBC es británica. También ellos están recomendando gospel. ¿De Midnight Gospel? Sí, es que es muy... Es un canto. ¿Gospel de qué va? De Midnight Gospel es como un poco Mother Love en esta onda de que se basa en podcast. Es como si vieras un podcast animado con toda esta onda psicodélica que menciona Osvaldo. Está muy bonita. Sí es para estar como desentado, preparado para que te bombardiende mucha información y de muchas cosas que te van a hacer pensar. Entonces, sí es para tomártela con cierto mood, pero vale mucho la pena. Sí, no es los Simpsons, ¿eh? Ya le sacaron las lagrimitas a un montón con Candy Candy, o sea, Juan, Tacheli, Tago Dadun, ya están así con la lágrima de Remy, ya están ahí, ¿no? O sea... ¿Y de tú, tus animadas y tu...? No, pues yo más bien diría estamos sobre la hora y media, hay que dar... O sea, ya es sabadito, hay que darle las gracias a todas las personas que nos han acompañado. En verdad, no saben, nos la hemos pasado creo que muy divertidas, de eso se trataba, a esta sesión, de que nos divirtiéramos, nos quedamos ahí con una segunda sesión para hablar de otras series ya más específicas, hoy fue así como una lluvia de por dónde podían venir, de los gustos culposos, de los gustos clásicos, de los top ten, de todo un poquito. Mil, mil gracias por acompañarnos. Yo quisiera más bien decirles a Osvaldo, a Steph y a Edson que pudieran, en un minuto y no más, decirnos su... ¿Por qué ver series? Ok. ¿Quién dice? Tú. Ok. Este, a ver, creo que siempre he sido como muy fanático de ver cosas en pantalla, o sea, películas, series, y creo que ahorita en tiempos de... Ya no, voy a decir, de cuarentena ya no es, de pandemia absoluta, de semana 16 ya, creo que sirve mucho para despejar la mente, si no es para despejar la mente, como para descubrir nuevas ideas... ... ... ... incluso lo que mencioné, cómo se hace contenido, sentimiento, de que te puedes hallar como algo como muy obra de arte, o como quieran llamarlo, pues te da una oportunidad de descubrir muchísimas cosas, y ahorita, sea más o sea menos, que sigamos encerrados y se da la oportunidad, me parece perfecto lanzarse y buscar algo que te agrade. En pandemia representa un evasor, un distractor y una fuente de esperanza también, dependiendo la serie que veas, y generalmente yo soy serie adicta porque me... me... me gusta pensar que nosotros podemos crear nuestros propios héroes y nuestros propios villanos, y aparte también por esta onda cultural. Uno puede aprender a través de las series, no solamente los paisajes, sino la cultura, la cocina, y también hay mucho contenido que te enseña, por ejemplo, esta parte del universo, los animales nocturnos, que es otra de las series que vean, dependiendo mucho del contenido, uno se va enganchando y se va viendo reflejado, que también de eso depende que te enganches a una serie. Osvaldo. Yo creo que si entras a una librería, que es como el ícono de la cultura, de la alta cultura, en cualquier librería va a haber libros muy buenos y también va a haber libros muy malos, y creo que la cuestión de las series, hay series maravillosas, que son un gran ejemplo de la narrativa actual, de un formato de nuestro tiempo, y que están muy bien hechas y que por lo tanto vale la pena ver. También hay series, podríamos hablar de las espantosas, de las que no aguantamos ni un minuto, dijimos, ¿quién pudo haber producido esto tan mal hecho? Que contenidos chavacanos, aburridos, nepatos, mal hechos, llenos de superstición, terribles, hay cosas terribles. Entonces yo creo, yo creo que sí son un formato de nuestro siglo, que por lo tanto vale la pena apreciarlo y verlo los que están muy bien realizados. Rosario. Yo, bueno, me dieron ahora muchas razones para poder ver series, les digo que luego soy mala, pero cuando me gustan me super clavo. Entonces ahorita ya tengo muchas razones para que esta pandemia pueda continuar. Muchísimas gracias. Si tienen vecinos que no conocen, vecinos incómodos, vecinos innombrables, vecinos amigables, vecinos, este... ¿Tienen algún vecino que ponga la música a todo volumen a las 3 de la mañana con música que no les gusta? ¿Y que hace fiestas en pandemia? La próxima semana estaremos hablando de vecinos. ¿Qué tal somos como vecinos? Oigan, muchas gracias, pasen un excelente fin de semana. Cierro la sesión en Facebook.